el taxi no es el que te di, el que apuntaste es ahi en el, si ya lo tengo si ya te di, mande por la soda Ramon, mande por la soda, ahorita va venir el morro le falta un candor a la casa, yo te la voy a traer la cadena al ratito no se ahorita le voy a hablar, dijo que le hablara como a las 12, yo ahorita voy a volver a venir mandando los niños a la escuela, pero ahorita tuve que ir ahi a sacar la licencia tuve que ir a sacar la licencia y no, es un regalo que le mandaron a Brittany es un regalito, por el dia de su cumpleaños una amiga me citó alla tambien por el parque y me lo dio, mira ahi traigo el regalo para mi niña, para la Brittany si, y le dices mi regalo? si claro que si, esta segura? si Mónica como no? si a la otra niña? a la quiara tambien? pregúntale? a la que te di? a la mas grande? porque tenis que que era el 20 para las niñas del cumpleaños? si 10 para la Brittany? si, y se lo di, pregúntale cuando las mires que eran 5 para, yo le di como 50 pesos por casi 50 pesos? si, como 50 pesos si, ya ves que esta bien contento y de cuando, ya todo lo que hace el cumpleaños de Brittany ya va a ser cumpleaños para mes que entra de hora del niño que dia? el dia 3 de julio que estamos? estamos a 6, a 6 estamos hora de junio casi un mes el 3 de julio? si y da la caprichupichumoni pero no le hace daño el sol agüita no? ya le distes? si ya le dio agua le dio agua, le di como que te hizo y se los cargas el platito por donde quiera que andas? pues se los traje ahorita porque aqui se quedo la mesa no me tengo que seguir, como iba para alla por 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 las voces para juntar la basura y eso y aqui se quedo la tonta y yo que vamonos vamonos y como iba a cargar iba cargando otras cosas para allá y se quedo ahí y se quedo ahí y aqui se quedo la mesa si ya te digo mone no pues la casa esta limpia? si? la ve los trastes, la ve la cobija si ya se ya mire la ropa sucia, limpia el baño todo ya volvisteis otra vez monica la todo haces te hacen falta bolsas negras para traerte? si de las bolsas que me dio esta noemis para la basura yo tengo tambien a mi también se me acabaron a mi también se me acabaron no yo todavía tengo yo muchas